A ver mis amigurijillos, esta nota va sobre Yao Cabrera. ¿Quién es Yao Cabrera? Para los que no conocen su expediente, sus antecedentes, dense una geadita para ver si es que le creen esto o no. Aunque han salido bastantes noticieros que han hablado de este supuesto secuestro que ha sufrido su mamá, aunque no sería la primera vez que se comentan las cosas de Yao Cabrera en noticieros. Dice, Yao Cabrera contó que su mamá y su tía fueron secuestradas en Uruguay, el video de la liberación. O sea, supuestamente fue secuestrada e incluso ya la liberaron. Los delincuentes había pedido un millón de dólares como rescate. Un millón de dólares. Tanta plata creen que a Yao Cabrera. Pero aceptar una suma mucho menor en diálogo con TN Show, el abogado del youtuber dio los detalles de hecho. Pero en fin, ya. Este video, por ejemplo. Matías Cabrera. ¿Quién será? Su hermano, no sé. ¿Alguien? La soltaron a las dos más. Están las dos bien. La verdad no se entiende muy claro, ¿no? O sea, ahí como que está mandando esa historia pidiendo rescate o algo por el estilo. En bien plan. Lo que importa es que no se están bien, tranquila. Disculpen, es que no puedo tomarme algo serio que venga de Yao Cabrera. Es que ha hecho tanta pendejada. Lo último que se le supo es que había tenido un accidente, pero a los pocos días ya estaba como si nada, ¿no? Que se cayó de un tercer piso. Habían fotos, pero no se le veía heridas o algún rasgo hematoma que pudiese corroborar que se había caído. O sea, imagínate que te caigas desde un tercer piso mínimo, lastimado, ¿no? Pero de ahí se puso a hacer sus actividades a los pocos días. Y aparte, con todo el arsenal, con todos los antecedentes que se maneja, confiar en el cabrero es bien complicado. Dice que se tomen un vuelo y se vengan, vuelo, o no sale, algo que busco, algo. ¡Pucha, diablos! ¿Qué dicen? No, 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 eh. Vos estás bien. Vos estás bien, puta. Dice el momento en el que la pareja de mi madre y la policía llegan al lugar y las encuentran. ¿Cómo? Marti, ¿por qué ustedes están hablando? A ver, ¿qué es esto? Marti, ¿por qué ustedes están hablando? ¿Qué quieren exactamente? Aquí está el audio. Sí, ya sé, lo estamos haciendo. Pregúntales, ¿qué quieren? Black y un contacto más. Te van a llamar a este número. ¿En serio? Yo también pido una copeta y un arma y yo necesito... Te pido, por favor, Matías. ¡Eso es el hijo de puta! ¡Atero! O Matías Cabreras es el verdadero nombre de Yao Cabrera. ¡Pasla, no, qué pongo chica con un paciente al teléfono! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Si esto fuese verdad y su mamá estaría siendo secuestrada, ok. Pero si esto es un bardo más, es una joda, es un experimento social y su mamá se está prestando para esta vaina, ¡qué bajo, eh! En serio, jugarse con esas cosas. Porque saben que hay harto nene pequeño. O sea, yo les digo que desde mi posición y conducción en el arsenal de Yao Cabrera, me queda en el medio. Pese a que he visto bastantes noticias, vamos a ver qué más dice. Ya acaban. Muy bien, creo que nada, ¿no? Sí, es que hay acá. Ya. Hay un man. Aquí hay otra nota también, por ejemplo. Juan Echegoyen lo repitió. ¿Por qué estén hecho ya Cabrera? Porque informa que su madre y la tía estuvieron secuestradas. O sea, no nada más su mamá, sino también su tía, Tere Noche. Fiscalía investiga presuntos secuestros de familiares de Yao Cabrera. El hecho ocurrió en la vivienda de la madre del youtuber. Hasta allí llegaron dos personas en auto que se identificaron como policías y le dijeron a la mujer que los acompañara porque su hijo estaba siendo detenida e investigada por una causa. La mujer y su hermana subieron al vehículo y poco después los desconocidos les dijeron que se trataba de un secuestro. Las amenazaron con hemes de fuego y les exigieron que se comunicaran con Yao Cabrera para pedirle una importante cantidad de dinero. A través de criptomonedas a cambio de su liberación. Los delincuentes no lograron su cometido y luego de dos horas resolvieron liberar a las mujeres en Montevideo. La Fiscalía de Candidates investiga la denuncia por el presunto secuestro. Es que ustedes creen que unos secuestradores van a lidiar con la situación así tan rápido, dos horas. O sea, se supone que el trabajo de los secuestradores es persuadir a las personas, a las personas que tienen que dar el dinero. O sea, hacer que estas personas se mojen, se pongan re nerviosos y vean la forma de cómo conseguir el dinero. Voy a decir que en dos horas nada más estos delincuentes se dieron y ya entregaron a su mamá y a su tía. Que me parece difícil de creer. ¿Qué quiere que les diga, muchachones? A ver, ya. Desde aquí, ¿no? Urgente. Secuestraron a Rita Rodríguez, mamá de Yao Cabrera y también la tía del youtuber. Todo sucedió en Uruguay. Los secuestradores le pidieron un millón de dólares para liberarlas. Y veo que hay bastantes noticieros. Secuestraron a la mamá de Yao Cabrera y bla, bla, bla. Aclaro esto. Tanto la madre como la tía fueron liberadas en la madrugada. Yao Cabrera llegó a un acuerdo con los secuestradores que se dieron a la fuga con parte del dinero solicitado. ¿Cuánto sería parte del dinero solicitado? A ver esto. Hola. Hola, mamá. Mamá, no puedo. Mamá, escuché tu audio. ¿Qué? Mamá, hola. Hola. Mamá. No puedo, señores. En serio no puedo. Me cuesta, me cuesta. O sea, lo que me está costando es no reírme. Disculpen. Es por todo, por todo lo que ha hecho Yao Cabrera y que ya complicado que... ¿Pero cuenta de qué, mamá? Ahora me dirán insensible. Me dirán insensible por esto. Hola. Si quieres llamar, prende la computadora, prende tu computadora que te va a pasar el número de cuenta. Pero, hola, hola. ¿Qué? O sea, según este video, este man ahorita que está hablando es el secuestrador. Tenemos todo de vos. ¿Me podés hablar de vos? Ahora, otra vez. Pero, hola, hola. Sí, tenemos todo de vos. ¿Me podés hablar de vos? Tenemos todo de vos. ¿Me podés hablar que no escucho, hola? Tenemos todo de vos, matamos a tu madre. No escucho. ¿Estás escuchando, no? Matamos a tu madre. Matamos a tu madre. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué siento que este video me lo van a desmonetizar? El último video que saqué de Yao Cabrera con noticieros me lo desmonetizaron. Complicado, creo que es monetizar algo de Yao Cabrera porque salen los noticieros. O mejor lo voy a poner en chiquito, ¿ya? Sí, en chiquito. Hola, hola, mamá. ¿Se escucha cortado? ¿Puedes agarrar el internet ahí? No escucho nada. O sea, los secuestradores le están dando acceso a su mamá para que hable con Yao Cabrera. Ah, claro, sí, para que sepa que está bien, ¿no? Que está sano y sano. Si no, ¿qué caso tendría dar el dinero sabiendo que ya le había pasado algo? Hola, mamá. Hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se supone que todo el secuestro, el rapto, está grabado así como si nada, como si fuese una película o algo por el estilo. Hola. Oh, mamá, ¿tienes internet? ¿Puedes acercarte donde hay internet? Hola, hola. ¿Ustedes escuchan a Yao Cabrera preocupado? Yo, yo no la escucho muy preocupada, ¿eh? Mal actuado, lo veo, mamá. Puta, que yo me entere que a mi mamá le pase algo, que la están secuestrando, yo no le hablaría así con esa calma que tiene Yao Cabrera. Que claro, uno tiene que mantener con postura, pero hay circunstancias en las cuales uno ya ni sabe cómo se toman las cosas. Pero lo veo bien sereno Yao Cabrera. Mamá, ¿puedes acercarte donde hay internet? Hola. Hola. Criptomonedas. Un misión de dólares. Hola, mamá. Hola, ma, ¿puedes acercarte? Ma. Ma, ¿puedes acercarte donde hay internet, ma? En fin, en fin, muchachos. Luego ha seguido compartiendo la amenaza de los secuestrarios, secuestrarios, y yo cabrera, queremos todo de vos, ya. Más notas, Radio Mitre. Ah, secuestrarme a la mamá. Ciudad Magazine. Ay, Dios mío, se bajó. Esto... Bueno. Ya es el mismo video de Montevideo Portal. O sea, las noticieras están que le dan bomba a esta noticia. Pum, 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 pum. Esto ya lo vimos. Otro, otro. bueno o sea lo que nos están intentando intentando vender es que tanto su mamá como la tía ya cabrera fue y esto que es familiares de youtube ya que ahora de un intento secuestro cuando veo algo de noticiero siento la desmonetización no sé por qué harto 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 creo que la nota que les he dejado como que lo explica todo todo bonito no los secuestradores se habrían hecho pasar por policías y logran ingresar domicilio en la mamá en frente se llevaron junto al león les apuntaron con el escopote necesitaron la rociaron bla 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 ante la negativa de yao y su familia pagaron rescate un millonero y los delincuentes decidieron liberar a las mujeres tras robarle mil dólares que tienen a ver cuando secuestran a personas teóricamente esto ya es planificado por lo tanto al momento de secuestrar a los familiares es porque esos familiares provienen de alguien que tiene plata entonces me estás diciendo que secuestran o sea se rifaron el pellejo solamente para robarle mil dólares bueno sí sí que hay gente que se arriesga su pellejo por mil dólares pero o sea teóricamente tenía que ser esto algo planificado para robar más entonces cómo es que bajas tú de un millón de dólares a mil dólares muchachos a no te queda de otra pero ceder tan rápido tan rápido en dos horitas fueron contra mi punto débil que es mi mamá describió y cabrera y aunque remarcó que los secuestrados eran uruguayos no descartó que el golpe haya venido desde argentina en ese sentido no dudó en remarcar que tiene miedo de que intenten mi mamá está en estado de shock en la puerta de mi casa y siete canales de televisión está devastada no puede ir a trabajar mi hermanita no puede ir al colegio y mi padrastro no puede ir a trabajar porque no las puede dejar solas lamentó sea esto ya es a posteriori supuestamente cuando ya han sido rescatadas soltadas por otra parte ante las versiones de que no su día había sido orquestado por el mismo para volver a ser noticia cabrera remarcó que todo está en manos de la fiscalía y agregó a mi mamá hace tres meses me dijo que había una persona que le pidió para hacer una entrevista a nosotros nos pareció raro no fue una casualidad creo que lo dejamos muchachos y con el tema de yao cabrera porque es lo que piensan será cierto o no pero pasamos con el otro sí que ha pasado con wind y bueno aquí no se notan los tweets de alas porque esta cuenta está bloqueada pero lo vamos a ver de aquí aquí vemos el comentario ya dices es falta o por qué porque wind y ha reaccionado al troleo que hizo dalas para enfrentar a willy a wind y con rubios o sea ha sido según a su criterio en defensa de wind y pero lo que ha causado creo yo ha sido un efecto contrario que la gente se la agarre más con willy y le recuerde que fue ella la que atacó al rubios la que empezó a joder a rubios ya aquí wind y retuitea el dime que tienes problemas y decirme que tienes problemas poniendo este comentario no que le explica muy bien qué es lo que está sucediendo lo de los clics sacados de contexto bla 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 aquí esto como empezó como acabó otro leo épicos y muy épico y aquí está el comentario wind y dices esparta o luego vemos por aquí no sabes defenderte tú golpea la mesa pues te defiendo yo esas eran palabras de alas y aquí estar etiqueta wind y ella pone siempre me ha apoyado sin pedir nada a cambio dalas es un ángel aquí también respuesta que esto ahorita vamos a ver estos comentarios este o amigo que está pasando no mucho la verdad no más una pequeña broma y gente twitter ya te estás recuperando de toda la basura que hiciste no la cabes putamos ya ahora vamos a ver este dos citadas de wind y crack wind y bebé por favor no dejes que te intimiden no te hagan más daño no mereces esto de hecho ella estaba tranquilita o sea no se ha metido en polémicas últimamente no la más fuerte fue cuando gritó gritó como histérica por la notificación que le salió de ahí eso creo que es una de las más resaltantes de igual forma siempre vamos a estar con un hombro wind y es una chica amable aprendido de su servicio actualmente no le tira a nadie se está haciendo pues su contenido tranquila no en su only fans esas cosas quiero una amistad como la edad así wind y no yo creo que no porque en vez de favorecerla como que más más la caga ya a ver entiendo entiendo que dallas haya querido hacer una especie de estrategia una campaña anti bullying sobre wind y pero esa no es la forma no es la forma de hecho todo la jugada en contra espero que la amistad de sorrampan nunca hoy día yo esto está tan bonito bla 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 ahora comentarios eres una gran de mucho tiempo atrás bla 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 jeje ya te digo también tú tienes todo nuestro apoyo wind y serán van visitas o gente o gente que simplemente empatiza con wind y cómo serán dallas igual el arcángel gabriel no hey amor y paz nada muchachos aquí terminamos el vídeo si esas son las reacciones de wind y como digo estaba tranquilita y no estaba jodiendo a nadie ahora digamos que esto le ayudará para el tema de números esa audiencia que la gente vaya a verlo un rato que se yo pero en fin espero que les haya gustado ya sin nada más que decir los invito a que señalan a mi twitter a mi instagram a que le den su poder sola y nivel entre síntomas los quiero mucho más estará próximo